Hola a todos amigos, ¿qué tal estáis? Todos hemos visto cómo están por todas partes estos gatitos blanditos para los teléfonos móviles, ¿qué pasa? podemos encontrarlos con las carcasas, lo malo es encontrar una carcasa, un modelo para tu teléfono móvil que concuerde pues eso con tu teléfono y que tenga gatito, entonces bueno y la verdad es el precio, el precio de las carcasas con los gatitos se disparan un poquito, pero en Amazon he encontrado los gatitos sueltos, abajo en los comentarios del vídeo os voy a dejar el enlace donde yo he comprado este pack de cuatro gatitos blanditos, además vienen distintos, este vamos a ir abriéndolos y os lo enseño, este es de color blanco completo, completamente blanco, ¿veis? tenemos este que es completamente gris, vamos a abrirlo, es un gatito gris, como veis pues son los famosos gatitos de la barriguita blandita, vamos con otro, este es blanco con las orejitas rosas, y este tiene las orejitas blanca y naranja y una manchita naranja, podemos elegir el que más nos guste para nuestro teléfono, en este caso yo me voy a quedar con este, el grisecito, vamos a ponerlo en nuestro teléfono móvil, lo bueno que tiene, como os he dicho, es que podemos utilizarlo en cualquier tipo de móvil y carcasa, comprándolo de esta manera, vamos a coger lo que son las cintas de doble cara, en este caso tengo estas que vienen en circulos, pegan por los dos lados, así también si os cansáis de ello, lo podéis quitar y ya está, es tan fácil como eso, vamos a ponerle dos por si acaso, en la parte de la cabeza y otra abajo del cuerpo, se lo quitamos, lo mejor yo se lo voy a poner en este caso en la parte de la carcasa del móvil, lo ponemos, presionamos y ya tenemos nuestro gatito y ya podemos tocarle la barriga a nuestro gato todo cuanto queramos, fijaros que contento se queda y ya tenemos nuestro gatito pegado en el móvil, espero amigos que os haya gustado, ya sabéis abajo en los comentarios del vídeo, tenéis el enlace Amazon donde lo he comprado y acordaros darle like, suscribiros al canal, un besito y hasta el próximo vídeo